J de J de J de B J de J de J de B J de J de J de B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Puntialenta 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 Y en la J de B se te abren la puerta Puntialenta 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 Ponte alerta, ponte alerta. Casi, 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 casi. Que lo vamos a firmar. Casi, 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 casi. Que lo vamos a firmar. El futuro es tuyo y tienes que aprovecharlo. En la JDB. Vamos para ayudarlos. Ponte a tiraduro y a repartirlo. Que en la JDB se te abren las puertas, Ponte alerta. Ponte alerta. Ponte alerta. Que aquí están los peloteros por las cinco herramientas. Casi, 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 casi. Que lo vamos a firmar. Ponte alerta. Gracias por ver el video.